Entra solo, se quita al rival y los deja desparramados ¡Gol! ¡Es un festival! Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor Tomó la mejor decisión, ahora yo no me explico Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar y ahora es el que más disfruta